El boxeo femenino nacional ha vivido un gran día en la sede del Consejo Superior de Deportes, donde la subdirectora general de Mujer y Deporte del CSD, Susana Pérez Amor, y la responsable de patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera, han presentado junto al presidente de la Federación Española de Boxeo las nuevas becas de Iberdrola para fomentar el boxeo femenino en España. Quiero que os vayáis de aquí con la idea de que no solamente estáis para hacer lo que mejor se os da, que es boxear, sino porque os vais a convertir en referentes, en mujeres, cuyo ejemplo va a ser seguido por muchas otras niñas y mujeres que quieran practicar el boxeo. Y eso es una responsabilidad social que lleváis con vosotras. Pero estados tranquilas que tanto Iberdrola como el Consejo Superior de Deportes va a acompañaros en este camino. Vamos a por el europeo en junio y vamos a competir en los Juegos Olímpicos con una selección que siempre España y vosotras nos hemos merecido. Nos va a permitir poder alcanzar el nivel deportivo que todas deseamos. Como equipo pretendemos ganarlo todo y afrontar todas las competiciones con garantías de victoria. Nuestra meta es hacer realidad nuestros sueños y llegar a Tokio 2020. Queda un duro trabajo por delante, somos muy conscientes, pero las mujeres de este equipo no sabemos lo que significa la palabra rendirse. ¡Suscríbete al canal!